los espacios de las motos que ya no hay en el centro licenciado cada vez es menos el lugar para estacionarse se tiene que estacionar la gente ahora entre coches les botan las motos y donde más o menos se pueden parar pues resulta que las exposiciones viales están cada vez así durísimas voy para los motociclistas pero es que alguien me decía que dentro de lo que es el centro de la ciudad es válido que no haya estacionamiento de moto por lo de eso que pertenecemos al patrimonio cultural de la humanidad mucha gente compra moto para entrar al primer cuadro de la ciudad porque con el coche es imposible ya no hay estacionamiento pero te voy a decir una cosa yo no sé de qué sirvió que el gobernador en sus primeros días haya dado su vuelta por allá con cheque en blanco y con el zorro y dice que en blanco es el director de la policía está de la posible vialidad la vida de vialidad y el zorro es el su segundo el hermano el hermano benjamín que fueron a echar su rol y la no que aquí que vamos a hacer esto no sirve de nada luis cada día son pocos los espacios y determinan ellos a su libre criterio linda cabecita les de entender qué es lo que tienen que hacer pero sabes aquí le están partiendo la mano a la gente más jodida a los que no tenemos coche a los que a los que tienen que andar en moto por necesidad iban al hospital pues se llevaron más de diez motos que bueno si estuviste allá si el detalle es de que el que luis castro no tiene un poquito de sentido común para hacer las cosas ya viste la marranada que hizo en la brasil con los con los vecinos viste el desmadre carmú en el malecón de la ciudad con plaza galerías el cierre de la avenida de fraccionar más dos mil también les partió el alma a los vecinos de la universidad de la universidad también después toma atribución bueno no atribución su atribución pero toma decisiones sin tener un estudio sin tener una referencia de que tanto como un sentido común de qué tanto nos va a afectar los ciudadanos y le está rompiendo el alma a la gente más yo sé cómo es que lo lo designaron a este cuate como director de viabilidad de verdad de verdad que lamentable que lamentable y si lo quieren hacer secretario de seguridad pública puta lo que nos espera y algo más sabrán o sea perfecto ya levantaste la moto te la vas a llevar pero trátala bien voy imagínate una moto la que yo cargo veinticinco mil pesos y si me le friega me le friegan una una pieza me la rayan le rompen el espejo quién me lo va a pagar y aparte voy a pagar multa ese es otro negocio ese es otro negocio porque la secretaria de seguridad pública de tener grúas para hacer este tipo de actividades y prefieren contratar a una empresa privada que le den que tiene la concesión y al que le están partiendo el alma es el arrastre de la moto que tienes que pagar tú como ciudadano y no te cobran dos pesos carnales aparte tu multa entonces ese dinero de la grúa no entra a las arcas de la moto jodida que te la entreguen además quién se responsa yo creo que aquí debe haber orden y criterio pues sí porque lamentablemente los que están bajando sus enfermos allá precisamente en urgencias pues digo necesitan trasladarse los llevaron de urgencias ahí estaban y hay una señora que habla al respecto que nos que se puso a despotricar contra los señores de vialidad que decía y al final al final tiene razón la señora imagínate tiene te avisan ahorita oye luis tu esposa está aquí ven a verla te va a hacer la moto rapidito porque quieres ver qué pasó y sales y no está tu moto pues menuda sorpresa llevaron los usuarios o los dueños de esas motos pero además este tuvimos la oportunidad de grabar algunas placas para que si no la encontró si alguien se le perdió su moto vaya realidad y hable con luis castro para ver si se la devuelve un cheque pero no en blanco no en blanco para pararla vamos a ver esto de la señora qué maldad lo que hace cómo se la van a llevar usted no están allá dentro de ellos enfermitos ya es maldad lo que le hacen a la gente de por qué no no pueden estacionar dentro de un anciano enfermo como van a bajar tan lejos de un anciano señor ya los gocee ya las anuncié de rato que estoy acá goceando y no aparecen ahí está el señalamiento de la franja maría restaurante a Chihuahua ven y disfruta con tu familia amigos los mejores cortes de carne cabritos hamburguesas cortamos tu familia para niños a Chihuahua tiene intermedia para ti 4 salones a Chihuahua te lleva a la pierna hasta tu casa con sus remolques y todo incluido ¡Chihuahua! y con y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.